Bueno, a ver chamanguito te explico rápido, tengo la remera puesta, pero bueno, no tengo otra vez. Escucha, te explico la envidia de los argentinos y de los mexicanos, te la explico rápida. Primero y principal, primero y principal, nosotros somos muy chaparritos, me dimos unos 50, unos 60, un máximo. Entonces queremos ser como ustedes, alto, grandote, lindo, así, queremos ser como ustedes, mexicanos, me dimos casi 2 metros. Meterse con la estatura de los mexicanos ha sido uno de los argumentos más nuevos de los italianos para tratar de rebajarnos, Pero bueno, me imagino que los descendientes de los italianos, altamente europeos y con una nutrición extremadamente rica en proteínas, deben de tener una estatura promedio de 2 metros o mínimo 1,80 para estarse burlando de nosotros. Veamos los datos. Bueno pues parece que los incalianos se sienten muy altos por tener una estatura promedio de 4 centímetros más que la de nosotros. 4 puñeteros centímetros hacia los hijos de Mussolini y la pachamama sentirse unos gigantes, bueno ni hablar. Aparte de eso, otra cosa que nos... Ay, la gran vida con ustedes, es terrible el fútbol, el fútbol que tienen ustedes, loco, el fútbol. Queremos ser el equipo que más perdió en los mundiales y no podemos, no podemos, vamos y salimos campeones. Queremos ser como ustedes, me chico. Queremos jugar contra Argentina y que nos gane, que nos gane siempre, que nos gane, que nos gane, que nos gane. ¿Sabes la envía que nos da eso? ¿Sabes la envía que nos da? Pero no podemos tomar Argentina, no podemos jugar contra Argentina. Pero bueno, me chico, nosotros queremos tener ídolos a la Inés, ¿entendés? Nosotros no, Messi, la Inés es lo máximo. Pero bueno, nos tenemos a Messi, a Maradona, ¿qué va a ser? Esa es nuestra medida, me chico. Nunca puede faltar el clásico argumento del fútbol, para un incaliano, la receta está en ser bueno en una cosa que es irrelevante y explotarla todas las veces necesarias, así como los incalianos explotan la polenta en su dieta diaria para poder librar el día. Incalía se está yendo por un borde hacia la perdición completa en todos los sentidos, es una nación que no tiene ni cultura ni identidad, pero venga che somos los mejores por tener a un drogadicto y a un enano hormonado de ídolos. Así de altos y lindos como Frión el Pes y me imagino, critican la estatura de otros por medir 4 centímetros menos, pero idolatran a dos bajos de estatura, ¡qué grande eres incalía! Si no me creen, mirá ahí arriba, lo que se llama, lo que veo sangrado, le vas a ver que fui. Y como otra cosa, le dije a alguien que esta remera es la crucha, que es una remera mala, no sabe nada de fútbol. Esta remera es la que salió Argentina campeón, me chico, es original, réplica del 86, obvio que no tengo una remera del 86, pero bueno, terminando eso, eso te quería explicar. La envidia que tienen ustedes por lo alto lindo que son, o como juegan al fútbol, son lo máximo, son lo máximo. El memo, el memo yo es lo máximo. Bueno gente, yo creo que se dieron cuenta que era sarcasmo, pero bueno, hablen este video, lo voy a dejar que hablen, porque nosotros no lo voy a dejar comentar más. Así que van a hablar cuando yo quiero, saludo a la gente que me sigue, que me comenta todos los videos, y si lo viste hasta acá, sabés que en este vas a poder hablar todo lo que vos quieras. Viste cuando, vos mirás lo siento, bueno, hay un capítulo que más, le hacen una torta, un pastel, como dicen ustedes, para un mero, para que lo arruine. Bueno, este es el video, arruine el on, fue todo sarcasmo, así que, va a tardar cuando yo quiera. Este video lo dejo, porque no lo voy a mirar, así que bueno, esa es la envidia que le tenemos, me chico, me chico. Bueno, es que hay que comprender a los incalianos, también que ganaron sus guerras todas con ayuda de otros países. Entonces, nuestra competencia fue Estados Unidos, pero para Polandelandia fue contra Perú, e incluso para ganarle a Paraguay, fueron tan cobardes que se tuvieron que juntar con Brasil y Uruguay para atacar a Paraguay solo. Sin duda estábamos en las mismas condiciones, no lo creen. Pero bueno, seguramente nosotros también somos los que aún hasta la actualidad, le seguimos llorando a Chile por no ayudarnos contra los ingleses. Una cosa más antes de finalizar con este bufón y es que, ¿se dan cuenta que su único argumento largo en los 3 minutos de video fue únicamente el fútbol? Yo solo sé que vivan las fuerzas armadas de Inglaterra, ellas pueden patear a terceros desde otro continente. Y la verdad tienes mucha razón, por ejemplo, nuestro país perdió a las Malvinas. China, quien también se encuentra en otro continente, perdió a Hong Kong, pero igual ellos lo lograron recuperar. O podríamos también hablar de las miles de colonias que tenían en África. También hay otro territorio que lograron conquistar muy fácil y en el cual no pusieron ninguna resistencia a sus pobladores, que es Bédice, el cual fue entregado por México. Quien luego de la derrota aplastante que tuvo contra Estados Unidos, donde le robaron más de la mitad del territorio, en 1893 el presidente de esa época decidió ceder Bédice para no sufrir otra derrota tan aplastante como la que sufrieron en Texas. En sí, los ingleses se lograron apoderar de Bédice sin ningún tipo de confrontación, solamente usaron su intimidación y este presidente decidió regalar ese territorio por miedo. Señores Kikín nunca aprende, pero que le vamos a hacer si no es seguir desmintiendo la infinidad de estupideces que se dedica a decir este tipo. Para empezar este territorio de Bédice desde 1824 ya no pertenecía a México, sino a los independentistas de las Provincias Unidas de Centroamérica. Este territorio en particular de Bédice pertenecía a Guatemala no a México, e incluso un año después de esta separación de Centroamérica de México, Chiapasoy Estado Mexicano, decidió unirse a México y dejar a Centroamérica. Esa república centroamericana duró hasta 1841, básicamente en todos esos años y también después Belice ya no tenía nada que ver con México, sino más bien con Guatemala y estos a su vez tuvieron conflictos por Belice con los ingleses, o sea que México aquí no tiene nada que ver ni que pelear porque ya tenía mucho tiempo que este territorio no les pertenecía. Nuevamente Kiko hablando de cosas que no sabé, y queriendo meter a México en temas que ni siquiera le corresponde. Vaya al fin Kiko dice algo coherente y acepta que Argentina es pobre, pero ¿cuál es la necesidad de querer esconderse otra vez detrás de la falda de estados? Estados Unidos para defenderte y no Quijín, México no descarga ninguna frustración con ustedes, simplemente nos defendemos de la gran cantidad de difamaciones, insultos y menosprecio que recibimos por parte de ustedes y te juro que los mexicanos para burlarnos somos el número uno a nivel mundial. Lo que pasa aquí es que ustedes los incalianos están acostumbrados a que se pueden burlar de los demás, como lo hacen con los chilenos, peruanos colombianos paraguayos y ellos agachan la cabeza ante ustedes y eso con nosotros nunca iba a suceder. Si a ti te gusta estar atacando a un mexicano o a México no esperes a no recibir el ataque de vuelta, porque seguramente te va a llegar a doble. Pero bueno, seamos sinceros, no conozco a ningún argentino que haya ido a México a laburar de mesero, pero si sabemos la historia de los mexicanos que hasta les construyeron un muro para que no vayan a laburar a este país. Hay mucho trabajo en gastronomía para nosotros los argentinos, tanto sea como mesero, como cocinero, hay mucho trabajo. Pero sé que también hay otros argentinos trabajando en otras cosas, porque la gente es muy buena onda, hay trabajo. Qué feo ser mexicano hoy en día. Sí, me imagino que ser argentino es lo mejor del mundo. Están hackeando todo, por favor, que vengan los canales. Guardá, compa, la zapatilla. La zapatilla, ma. ¿Querés una boca? ¡Vamos, una moza! ¡Dale, vamos! Argentina, el país donde el atún lo ponen así para que no te lo robes. Dale cura, chico. ¿Cómo? Sale mil pesos el atún. Sale más plata a hacer todo este boludez que el atún. Gobierno, además de no mandarnos la comida como debe, las veces que nos ha mandado en un solo mes de lo que va del año, nos mató a polenta. Le digo a la gente, los chicos ya ven la polenta y lloran. Ya piden otra cosa. Ya piden otra cosa.